No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción Y llévate un casarro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Y que se lleve la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo Y toma, quema la goma Que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control Los coches no andan sus ruedas Son calabazas cuando brilla el sol Los niños me han en la calle no les hace falta pañales Todo tan bonito que parece carnaval Destornillador y algunos pinceles Para la gente buena sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres Que todo el mundo tenga regalos Lo más grande y lo más caro Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo Y toma, quema la goma Que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas La primavera trompetera La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Yo me despido ya Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo Y toma, quema la goma Que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas La primavera trompetera La nueva rumba pa' tus orejas La primavera trompetera Ya llegó con los olores de canela La primavera trompetera Las flores crecen hasta en el cielo La primavera trompetera Pa' los amigos que allí tenemos La primavera trompetera Tira pa'lante y quita las penas La primavera trompetera Garza pata en la carretera La primavera trompetera Garza pata en la carretera La primavera trompetera 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 Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelo Mira, mira nenita, yo traigo unos caramelos Si tú lo pruebas chiquita, te comes hasta los dedos Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelo Nos traigo de coco y piña, de limón y menta nena De piña para las niñas y limón para las viejas Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelo 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 Caramelos, 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 llevo caramelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!